Realizan ceremonia de graduación de la vigésima generación 2024 de los licenciados en enseñanza y aprendizaje en telesecundaria, así como licenciados en educación preescolar y primaria de la Escuela Normal Veracruzana Carlos A. Carrillo. Fueron un total de 41 normalistas egresados. La madrina de la generación fue la maestra Julieta Jiménez Torres, quien cuenta con una gran trayectoria docente y que ha destacado en distintos ámbitos de la educación en el estado de Veracruz. La también impulsora de la lectura de la Brigada Mujeres Insurgentes alentó a los nuevos profesionistas a dar lo mejor de sí a favor de los niños y los jóvenes y por la educación de Veracruz, pues les toca ahora poner en práctica lo aprendido en las aulas. Es un honor para la Brigada Mujeres Insurgentes acompañar a los alumnos de la vigésima generación de la Escuela Normal Carlos A. Carrillo. Y consideramos que ser padrinos de esta generación es un símbolo, es una manera de reunir intereses educativos afines como son el de la enseñanza y el de la promoción de la lectura. Muchas gracias por considerarnos para padrinar su generación. Estamos muy contentos y muy orgullosos de participar en este evento. En el evento también se contó con la presencia del distinguido maestro veracruzano Atanasio García Guzmán y el director del plantel Mario Chama. Los egresados agradecieron las palabras de ánimo y reiteraron su compromiso a favor de la educación de Veracruz. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias.